Cuando se llamo, todos duermen que te doy Entre los astros del Paz y el Fúr Se llaman un llanto a mis hijos de su Fría la estrella de paz Fría la estrella de paz Longe de paz, longe de amor Glória humilde que su pasó Por los excelentes te amos cansados Gracias y gloria siempre han creído Por nuestro buen Redentor Longe de paz, longe de amor Este vuelvo de salvó Luz en el rostro del Tino Cristo Luce de paz, luce de paz Longe de paz y los bailarres Astros del Paz y el bijna Astros del Paz y el amor ¡Gracias!